Hola chicas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Heidi En el video de hoy les voy a traer mis favoritos del momento Y esto va a ser una colaboración con mi amiguita Modelito Paint Team Aquí abajo les voy a estar dejando el link directo a su canal Para cuando terminen de ver mis favoritos Pasen por su canal y puedan ver los favoritos de ella del momento Para no alargar este video voy a empezar rapidito Y voy a empezar con los labiales De verdad que se ve súper súper lindo Le voy a hacer un swatch rapidito para que lo puedan ver Y combino con cualquier tipo de ropa, uno de mis favoritos Y el próximo es este que se llama Mate Classic Es así y lo voy a hacer otro swatch para que lo puedan ver Mate al principio se ven súper cremosos Pero cuando va pasando el tiempito se van poniendo un poquito mate No secan en mate pero duran suficiente Y cuando empieza a desgastarse el labial te va dejando un tinte en los labios Que de verdad me fascina El otro labial que me tiene enamorada es este de Ips Desde que me llegó lo he utilizado bastante Y siento que es un labial que también es mate pero no seca por completo Pero si ustedes ven no se ve brilloso y dura lo suficiente Estas brochitas yo desde que las compré no he parado de utilizarla Y son de la marca Royale Si no me equivoco Royale Y esto tú lo puedes conseguir en Walmart Aquí adentro te trae como La instrucción de cómo tú debes utilizar la brocha Pero como ustedes saben yo le doy el uso que yo desee Es mi brocha Y son así Esta es para difuminar Y esta yo la aplico cuando voy a hacerme algo súper preciso Esta es la que más utilizo Y esta yo la utilizo para aplicar sombra en el párpado móvil Y la puede estar consiguiendo en Walmart Y de verdad que no se van a arrepentir Esas son mis brochas favoritas del momento Lo próximo es Esta paletita de Illumina Wet and Wild Esta paletita es súper polvorienta Pero tiene una pigmentación Una cosa increíble Les voy a estar haciendo un swatch rapidito Para que puedan ver esta pigmentación Que de verdad es súper súper bonita Y lo más lindo es lo económica que es Es muy buena Y es una paleta súper súper económica Lo próximo es de esta misma marca Es esta paletita de ello Es de contorno Y la que yo tengo es la de dulce de leche Su pigmentación también es súper buena Y la utilizo mucho 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 Mi próximo producto es de Knits Y es para hacer las cejas Este producto desde que yo lo compré Eché a un lado la pomada de Milani Y de verdad que me encanta Porque es súper pigmentada Se queda en tu ceja lo suficiente Para sacarlo tienes que echarte desmaquillante Y forzarlo un poco para que salga O sea, de lo bueno que es Se los recomiendo Lo próximo que también es de Knits Yo lo compré Este yo no lo suelto Es un glitter primer Yo lo utilizo Para aplicar el brillo Y también lo utilizo Para darle más intensidad A la sombra De verdad Si se lo compran No se van a arrepentir Y no lo suelto Ni a la esquina Lo próximo es Este delineador De Colourpop Me llegó una bolsita de Una bolsita de Ipsy En mi primera bolsita Y le voy a enseñar Su pigmentación Es súper súper negro Y se desliza súper rápido Es bien cremosito Y dura suficiente Miren que yo siempre Lagrimeo mucho en esta área Y se corre Pero dura mucho, mucho, mucho Para que eso se corra Tienes que pasar muchas horas De verdad que se los recomiendo Y la pro Que mi esposo me lo regaló No lo he dejado de utilizar En este verano Y son estas sombras Y se dice Avatar Pop No sé si lo acabo de decir bien Yo las considero Unas sombras neutrales Y de esta parte Tienen colores oscuros Que puedes utilizar Tanto de día Como para de noche Considero que es una paleta completa Y su pigmentación Es bruta Y si no tienes un iluminador Puedes utilizar Esta sombrita Y de verdad Que queda bella Como iluminador Tiene sombras En brillo Y en mate De verdad que me fascina Y lo próximo Que ya ustedes han visto Y que a lo mejor Se acercan ya de verlo Es esta máscara De Super Sizer Es de Covergirl A mi me encanta Me encanta Porque me las alarga Se ve bien oscuro No la he dejado de utilizar Y de verdad que se las recomiendo Y lo próximo Es esta paletita Es una paleta De iluminadores Y de blush Tiene una buena pigmentación Les voy a hacer Les voy a mostrar Tiene una buena pigmentación De verdad que esto Pigmenta demasiado de bien Miren eso A mi de verdad que me encanta Y para terminar Ustedes ya saben Que es mi favorito Por los siglos Y por los siglos Es el liner De New York Color De verdad Este liner A mi me encanta No lo dejo Por ninguno Y de verdad Que lo que cuesta Son 2.99 So Más lo amo Es bien económico Y no se sale Nada chicas Eso ha sido todo No se olviden De pasar por el canal De mi amiguita Y puedan ver Sus favoritos del momento Así que nada chicas Las dejo Y hasta un próximo video Chao